En estos momentos nos encontramos en la vivienda de Vladimiro Roca Antunes, sitiada la vivienda producto a que íbamos a realizar una actividad cívica en nombre de la Agencia de Prensa Independiente en Cuba, donde nos íbamos a dirigir a Pavespos para exigir la inmediata presencia de la Agencia de Prensa Independiente en Cuba en la CELAP para informarle al pueblo de Cuba la realidad de todo lo que está aconteciendo dentro. En un breve 10 minutos más o menos ya están detenidos Joyce García Martínez, Humberto Escobedo, María Cristina y Cali Ramón Martínez Arias. Estos están detenidos porque venían así aquí al lugar para dirigirnos hacia Pavespos para expresar nuestra inconformidad con este segundo nombre de la CELAP en la cual se esconden muchas cosas a espaldas del pueblo de Cuba y de toda Latinoamérica.